Usted me ha cambiado la vida. Y tú también has cambiado la mía. Ahora te toca decidir sobre tu vida, tus amores y tu futuro. Arranca una peligrosa competencia. Confiesa que sigues enamorado de Renato. Y que estás con Julito porque quieres olvidarlo. ¿Dónde? En Maricucha. Es el premio mayor. Yo había conseguido este local, ya tenía todo arreglado con la señora. No, Beto, ¿qué pasa? Yo no tengo la culpa de haberle hecho una mejor oferta, pero no te pique. Pero cuidado, que podrían resultar heridos. ¿Por qué no te acercas a ella de una manera inteligente? Se me ocurre algo. Maricucha, en sus últimos capítulos. Mañana 9 y 30 de la noche, en América. Gracias a Nueva Gloria Niños. Claro. Hace.